Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Marlene Favela festejó al doble, su cumpleaños 40, y su compromiso. Marlene Favela ha cumplido 40 años y lo festejó con su novio George Celi, pero aprovecharon para celebrar su próxima boda. Por lo cual fue un festejo al doble, pues ahora que ha entrado en una edad más madura y segura de sí, también dará el siguiente paso al altar. Esto tomó lugar en un restaurante de Polanco, en la Ciudad de México. Marlene dijo, me siento muy bendecida, acepto una y mil veces. Será un honor ser tu esposa. Ya que al parecer no hay duda en ella, de que esta decisión es la correcta, pues encontró a la persona indicada, y parece que todo va muy en serio, pues se lo hicieron saber por medio de las redes a sus seguidores. Felicidades. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!